Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los muchos canales! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Un feliz domingo para todos ustedes, amables oyentes, que están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como cada fin de semana, el equipo de Voces del Senado les contará los hechos que son noticias en el Legislativo. Desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, un cordial saludo de Marín Zapardo Rojas y, quien les habla, Luz Elena Salgado Muñoz. Muy buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días, Luz Elena, y enviamos un cordial saludo a los oyentes quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado God Code siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El-Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. A continuación, nuestros titulares. A sanción presidencial, la iniciativa que prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y alrededor de escuelas y colegios. Con un minuto de silencio, rinden homenaje al candidato conservador asesinado en Tibú, Norte de Santander. Radica un proyecto de ley que busca dar solución definitiva a las inundaciones que ocasionan la época invernal en la región de la Mojana, Sucreña. Senadora Marixa Martínez pide agilizar soluciones de fondo que permitan a los llaneros contar con una vía segura y transitable. Por iniciativa del senador José Luis Pérez Oyuela, condecoran al médico cirujano Jorge Felipe Ramírez León. Solicitan al gobierno nacional definir con urgencia cada uno de los territorios del municipio de Río Sucio, Caldas. Mayores garantías y herramientas para actuar cuando se invade un terreno solicitó el senador Gabriel Velasco. Piden al gobierno nacional central la mirada en la situación por la que atraviesan los campesinos del departamento de Nariño. Este martes se llevará a cabo debate de control político para analizar la seguridad de los candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre. Bienvenidos a Voces del Senado. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Aprobado en último debate el proyecto de ley que prohíbe el porte y consumo, incluido la dosis personal, en el perímetro de parques, centros educativos y áreas de interés, según sean definidas por los alcaldes de cada municipio. Además, otorga a las asambleas o consejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales. El Senado, Rodrigo Lara, explicó que con la iniciativa no se está criminalizando el consumo. El consumo tiene unas raíces distintas. Aquí buscamos ordenar el espacio público. Los colombianos tienen muy pocos lugares de esparcimiento. Uno de ellos son los parques. Pero no pueden ir porque están llenos de droga. Y donde hay consumidores de droga, hay expendedores de droga. Y hay que recuperarlos. Y donde hay expendedores de droga, hay crimen. Mucha gente que prefiere darle la vuelta a los parques, darle la vuelta al barrio en lugar de cruzar el barrio para llegar a su casa. Y esto no puede ser. Los jóvenes en Colombia no tienen jornada única escolar. Van mediodía. Por la tarde, el único lugar que tienen para ir es el parque. Sus padres están trabajando y viven una ansiedad muy grande de pensar que sus hijos están en un parque en donde impunemente o libremente puede circular la droga porque no hay ninguna disposición que lo prohiba. Ese es el propósito de esta ley. Atacar las raíces del consumo de droga es un tema mucho más ambicioso y pues no es el propósito de este proyecto, que es más específico. Yo creo que eso pasa por el deporte, por encontrarle o mejorar las condiciones laborales de los jóvenes, en fin. Tantos temas que llevan a que un pobre joven caiga en esto, que es la inmensa desigualdad que hay en nuestro país. Durante la discusión, el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López Maya, solicitó implementar medidas que permitan tratar este problema como una enfermedad para generar una solución integral. Solo se está hablando de prohibición, afirmó el legislador. En la vida real, en la práctica, estos jóvenes o las personas que consumían en esos sitios van a acudir a otros espacios X que no podemos hoy determinar. Lo que pienso es que si se está tomando una medida restrictiva y se está tomando esta decisión, ¿por qué entonces el proyecto no tiene otras medidas que conduzcan finalmente a tratar a las personas que están consumiendo, buscar la forma de que sean tratadas también por el Estado? O sea, no puede ser entonces que se tomen todo este tipo de medidas restrictivas y no haya por parte del Estado una acción que permita darle un tratamiento, como lo hemos dicho acá siempre, tratarlo como un problema, como una enfermedad, y ante eso me parece que el proyecto quedaría corto. Y por su parte, el senador del partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, cuestionó el tipo de medidas que se estaban tomando en la iniciativa. Solicitó utilizar la ciencia para resolver este tipo de problemas o enfermedad de los consumidores. Y son medidas que son basadas en el miedo, cuando no se sabe cuál es la solución, cuando no utilizamos la ciencia y lo que tenemos a disposición para resolver este tipo de problemas. O sea, aquí básicamente la solución que estamos proponiendo es generar restricciones de espacio para que supuestamente no se contamine la juventud con la adicción a las drogas. Estamos criminalizando una enfermedad y ahí es donde radica el problema. Es un problema de fundamento, es un problema donde la intención puede ser muy buena, pero de fundamento. Esto no presenta ninguna solución a los problemas que tiene la juventud en este país y que tiene que ver específicamente con la adicción. Es más, las principales adicciones ahora, las que están de moda solas, que tienen que ver con los opioides, con las medicinas que se compran en las farmacias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Van a decirle a la gente que no vive en sus casas. ¿Cómo van a hacer para prevenir ese tipo de adicciones? Esto no va a traer ninguna solución. El decreto de decomiso expedido por el presidente Iván Duque queda protegido, expresó el senador Álvaro Uribe Vélez, quien puntualizó además que la iniciativa no está criminalizando el consumo de drogas. Para agradecerle al senador Lara, a la comisión, porque fueron ampliamente receptivos y se pudo introducir estas modificaciones. Quiero dejar en esta constancia con toda claridad que el decreto del señor presidente Duque sobre decomiso queda totalmente a salvo, protegido por esta ley y que se debe aplicar con todo rigor en Colombia, como es la voluntad del presidente Duque y como lo reclaman especialmente las familias. Debemos dejar claro también que aquí no hay criminalización del consumo. Aquí lo que se dice es que, por ejemplo, los estupefacientes en cualquier sitio público, no privado, en cualquier sitio público pueden ser decomisados. Pero si hay porte o consumo en un sitio restringido por el alcalde, se impone una sanción que no es penal, simplemente la sanción cuarta del Código de Policía. Y el artículo nuevo hizo una precisión. Estas prohibiciones van al espacio público. O sea que no es válido decir lo que aquí dijeron, que los estaban concentrando en unos espacios como en el pasado, trataron de concentrar a los leprosos una cosa a la otra. Aquí se autoriza unas restricciones para el espacio público. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, agradeció a los senadores por la aprobación de la iniciativa e indicó además que con esta nueva norma se tendrán herramientas para fortalecer el régimen jurídico. Quiero manifestarle a los senadores mis agradecimientos por la aprobación. En el día de hoy, esto nos permitirá tener unas herramientas nuevas que van a generar un inmenso beneficio para la gente joven y para otras personas mayores que de vez en cuando los encontramos sumidos en el consumo cerca a las universidades, a los parques, etc. Este proyecto trajo como consecuencia que el espacio, dentro del espacio público, se podrá incautar y destruir donde existe el perímetro, claro, y se podrá imponer una multa, que es un asunto bien importante. Así las cosas con este proyecto, se fortalece el régimen jurídico para este tipo de situaciones porque hoy en día solo procedía la incautación y la destrucción, mientras que con estas proposiciones y este proyecto, como quedó, se impondrán adicionalmente medidas correctivas consistentes en multa y actividad pedagógica cuando se porta o consume dentro de un perímetro determinado una vez este haya sido reglamentado por los respectivos alcaldes. Y tendremos un nuevo instrumento para luchar contra el consumo interno de las drogas. El Senado le cumplió a las familias y a los niños colombianos con la aprobación de la iniciativa expresó el senador de Colombia Justa Libre, John Milton Rodríguez. En nombre de Colombia Justa Libre, agradecerle al ponente, al senador Rodrigo Lara, a todas las bancadas del Senado de la República, porque este proyecto nos permite darle garantías a las familias colombianas en la protección de sus hijos, frente a ese flagelo que tanto dolor, tantas víctimas y tanta destrucción ha traído a la juventud colombiana. Creo que hoy el Senado de la República puede decir, le cumplió a Colombia, le cumplió a los niños, le cumplió a los jóvenes, le cumplió a las familias. Y damos un paso hacia adelante en un territorio colombiano que no permitiera más que la dictadura de las drogas siga dañando nuestra niñez. Voces del Senado Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, en cabeza del senador Efraín Cepeda, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al candidato de la Alcaldía de Tibú, asesinado en esta población, Bernardo Betancur. Así se expresó el congresista Cepeda. Rechazamos el asesinato de Bernardo Betancur Orozco, candidato de nuestra colectividad a la Alcaldía del municipio de Tibú, norte de Santander. Bernardo, un hombre de principios que representaba los valores conservadores, fue asesinado en presencia de su esposa Corina y algunos amigos, en un territorio al que personas cercanas describían como imposible para hacer ese ejercicio democrático. Sin embargo, en el país no puede haber zonas vedadas para profundizar nuestra democracia. Díazan, y mediante un video público, había anunciado amedrentamiento contra su campaña, había convocado a los tibullanos a exigir colectivamente un debate electoral respetuoso y horas antes de su muerte, se había organizado un plantón para respaldarlo en el parque principal de Tibú. Señor Presidente, buenas tardes, honorables senadores. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decir. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Y continuamos en Voces del Senado y les contamos que la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, radicó un proyecto de ley que busca impulsar acciones de protección y conservación del patrimonio arqueológico de la mojana sucreña en el Caribe colombiano. Entre otras cosas, la mojana tiene toda una cultura senú en los sistemas hidráulicos y necesitamos que se preserve, tanto para mantener una identidad desde el punto de vista del uso del suelo, sino también porque se han encontrado restos de lo que ha sido la cultura senú. Por eso, aspiro que este proyecto de ley proteja ese patrimonio arqueológico y permita a la mojana su desarrollo. Voces del Senado Amables oyentes, y les contamos que tras la apertura de la vía al llano para vehículos de carga pesada, el pasado martes, luego de tres meses de cierre total, la senadora del partido de la U, Marixa Martínez, pidió mantener las medidas económicas que fueron anunciadas para soportar la grave crisis presentada y agilizar las soluciones de fondos que permitan a los llaneros contar con una vía segura y transitable. Al respecto, debemos solicitar que en cuestión de días se empiece a dar paso también a vehículos livianos y particulares, toda vez que el cierre de la vía ha representado una verdadera tragedia humana, social, para miles de conductores y habitantes de la Orinoquia. Debemos recordar que los ciudadanos están siendo sometidos a pagar tiquetes aéreos a precios muy elevados o a transitar por más de 12, 15 horas por vías en lamentables condiciones. Asimismo, quiero dejar constancia frente a la plenaria de este Senado de la necesidad de no seguir dilatando las soluciones que nos permitirán a los llaneros contar con una vía segura y transitable. Se ha hablado de la necesidad de construir un tabla destacado para la contención de laderas taludes, así como se ha planteado también la posibilidad de realizar un viaducto a la altura del kilómetro 58 que permita esquivar los continuos deslizamientos que se evidencian en dicho sector. Sin embargo, a la fecha, ninguna de estas alternativas se ha empezado a desarrollar y el riesgo continúa latente, dada la vulnerabilidad de la vía frente a condiciones climáticas adversas. Voces del Senado Por iniciativa del senador del Partido Cambio Radical, José Luis Pérez Oyola, se le otorgó la orden del Congreso de Colombia en el grado de gaballero al médico cirujano Jorge Felipe Ramírez León, quien ha dedicado parte de su vida a trabajar por el avance de la cirugía de columna, entre otras distinciones, puntualizó el congresista Pérez. En toda su experiencia, ha publicado libros y ha sido conferencista en muchas partes del mundo. Hay que rescatar una publicación de cirugía de columna mínimamente invasiva, principios y prácticas basadas en evidencia. Y además, con el apoyo y soporte de la Fundación Universitaria Sanitas, fue editor en Colombia del libro Dolor Lumbar, desde la perspectiva clínico en imágenes diagnósticas. El doctor K. V. Lewandowski lo nombró como profesor del programa de ortopedia y traumatología de Unisanitas. Y producto de esto, ha surgido su más reciente publicación sobre este tipo de especialidades. Ha realizado más de 50 publicaciones científicas. Ha presentado alrededor de 60 trabajos libres de investigación en congresos a todo lo largo del mundo. En el ámbito científico gremial, es miembro actual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, del Colegio Mexicano de Ortopedia y de las sociedades de ortopedia de Guatemala, de Panamá, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Alemania y de España. El médico cirujano Jorge Felipe Ramírez agradeció el homenaje e indicó que se debe luchar por darle calidad de vida a los pacientes que sufren de la columna. Destacó que con la telemedicina se puede beneficiar colombianos de escasos recursos, propósito que él sea atrasado en la vida. La verdad que me siento muy emocionado y considero que hoy es un día muy importante en mi vida personal, profesional y puedo decir que el día más importante en cuanto a un homenaje se me hace por mi trayectoria personal y profesional. Por eso, senador Pérez, nuevamente, muchas gracias. Yo solo quiero decir que en mis casi 43 años de médico, mi vocación ha sido el servicio a la humanidad. Y lo he dedicado a algo que considero que es lo más preciado en el ser humano, que es darle calidad de vida. ¿Cómo lo he hecho? Ayudando al dolor. Todo, todos mis pacientes de patología de columna me consultan por algo que se llama dolor. Y a eso es lo que me he dedicado tanto en la consulta, como se mencionó acá, en las técnicas de cirugía de mínima invasión, que su nombre lo dice, poco invasivas, con recuperación rápida y bajos costos para cualquier sistema de salud, llámese público o privado. El senador del Partido Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, expuso en plenaria la grave situación por la que atraviesan los habitantes del municipio de Río Sucio Caldas. Presentó una nota periodística de Telecafé Noticias, donde los campesinos solicitaron al Gobierno Nacional definir con urgencia cada uno de los territorios de esta región. Desde hace varios años vengo denunciando en esta curul del Senado las dificultades que hay en el municipio de Río Sucio Caldas con la tenencia de la tierra. Se han ido agravando todos los días las dificultades y hoy tenemos que un municipio que fue fundado hace 200 años por indígenas, por negros, por mestizos y por blancos, hoy sufren los rigores y los abusos de algunos indígenas que quieren imponer su voluntad y están generando un gravísimo conflicto en el municipio de Río Sucio. Presentamos un proyecto de ley para conmemorar los 200 años del municipio de Río Sucio, pidiendo la intervención de las autoridades para que este problema social no se vaya a ir a las gravísimas consecuencias que uno podría esperar de un conflicto de tierra entre indígenas y campesinos. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Mayores garantías y herramientas para actuar cuando se invade un terreno solicitó el senador Gabriel Velasco al denunciar las manos criminales que incendian lotes baldíos y reservas forestales para parcelar de manera ilegal y vender predios que no cuenten con ningún sustento jurídico, puntualizó el congresista Velasco. Nosotros los vallecaucanos tuvimos que ver como los cerros tutelares de Cali han sido incendiados. También hemos visto como los cerros de Dapa y esa alta montaña ha venido siendo incendiada de manera permanente por manos criminales. Se calcula que son más de 580 hectáreas que han sido afectadas por los sendos y más de 2.000 hectáreas perdidas con un efecto devastador, no solo en la fauna y la flora, sino también para los campesinos que trabajan en esa zona. Nuestras autoridades han venido confirmando que estos incendios han ocurrido de manera predeterminada por manos criminales. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Están incendiando la tierra para poder limpiarla y después invadirla, para después parcelarla. Y esto es una situación gravísima que ha venido presentando y que ya lo denunciamos en una oportunidad acá. Por eso nosotros pedimos mayores garantías y mayores herramientas para que las autoridades puedan actuar. Hoy solo tienen 48 horas para actuar cuando se ha invadido un bien público o un bien privado. Y por eso nosotros queremos reiterar que hemos venido trabajando en un proyecto de ley que es el 198 del 2019, donde se busca generar estas herramientas o otorgar estas herramientas para que podamos combatir estas mafias de la tierra y estos actos criminales. Voces del Senado La senadora de la lista de los decentes, Aida Bella, explicó en plenaria del Senado las diferentes dificultades por las que atraviesan los campesinos del departamento de Nariño, quienes no cuentan con los recursos para sacar sus productos y tener una vida digna. Los campesinos me han dicho en la plaza de mercado que no vale la pena seguir siendo campesinos porque no se les compra ni sus productos y también los abonos y los bujicidas igualmente arruinan a cualquier campesino colombiano. Me preguntaron, señor presidente, si es posible que en el Congreso hagamos algo para salvar los productores de panela. Entiendo que los productores pequeños pues no tienen la posibilidad tampoco, señor presidente. La carga de panela se produce en 480 mil pesos y se la compran en 160 mil. Trabajar a la quiebra es imposible para el sector campesino en el departamento de Nariño. Como si eso fuera poco, el agua escasea y el agua escasea porque ha habido una reforestación con eucaliptus y pinos que ha prácticamente llevado el agua de los nacimientos a su secamiento completo. En este mismo sentido se pronunció el senador liberal Guillermo García Realpe, oriundo de esta región del país. En general del Pacífico, en general de la Amazonía, pero particularmente en Nariño, la situación se agrava cada día más por temas de verano, por temas de inclemencia del clima. Hay una verdadera tragedia, una verdadera crisis humanitaria en materia de pobreza, por la escasez de agua, la escasez de comercio, de mercadeo, de casi todos los productos. Frutas, cereales, en materia de precios, el tema de leche, el tema de papa. Pero además de la circunstancia gravísima de los paneleros que hoy, que hoy están pasando por la crisis más grave de todo el tiempo del sector panelero, que han tenido crisis permanentes, cíclicas y casi que nunca en buenas circunstancias. Pero hoy el precio de la panela, tanto de los insumos de la panela, de las mieles, como del producto final en su presentación de consumo, están por los suelos. Voces del Senado Para finalizar, les contamos que el martes de la próxima semana se llevará a cabo un debate de control político, donde se analizará la seguridad de los candidatos a las elecciones del próximo debate electoral este 27 de octubre. Lamentablemente ya son siete los que han perdido la vida. Ante la ola de violencia que azota al país en víspera de las elecciones regionales de este 27 de octubre, el senador conservador Juan Diego Gómez solicitó tomar medidas para que no se sigan presentando más hechos de violencia. Creo que es muy pertinente, señor presidente, que ese debate lo hagamos a la mayor brevedad, porque seguimos viendo graves hechos de violencia. Este fin de semana, el día de ayer, específicamente, vimos el asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, norte de Santander, avalado por el partido conservador. Y en el mismo sentido, el candidato a la alcaldía de Angostura, Antioquia, el doctor Ricardo León Valencia, ha sufrido amenazas, al parecer, por un reducto de una disidencia de las FARC, que está operando en la zona de Angostura, Campamento y Guadalupe, municipios del norte del departamento de Antioquia. De manera que, nos parece pertinente, si hay algunos otros senadores que consideren que ese tema es de prioridad para su partido, pues, les pido que acompañen la proposición para que hagamos el debate abierto y revisemos con las autoridades respectivas que ya están citadas al debate, más la invitación a la MOE y a los órganos de control, pues, qué medidas vamos a tomar para garantizar la vida y, lo más importante, garantizar el ejercicio libre y espontáneo de las elecciones del próximo 27 de octubre en protección de la democracia. En respuesta, el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, citó para el próximo 24 de septiembre a un debate de control político sobre violencia electoral, con la presencia de funcionarios del gobierno para buscar prontas soluciones. Lamentable lo que está pasando en Colombia. Nosotros no podemos seguir en esta situación de que estén asesinando a los líderes nuestros, a los candidatos nuestros en cada una de nuestras regiones, sobre todo en las zonas en conflicto. Ya se está haciendo, ya por fin pudimos permitir que el martes que viene se hace el debate de todo el tema de la violencia electoral que existe en Colombia. Un debate contundente, un debate que creo que lo está esperando todo el país después de todos los crímenes que han ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días sobre los aspirantes que han sido de pronto calumniados con ciertas cosas y terminan muertos. Esto no puede estar pasando en este país. Nosotros tuvimos elecciones tranquilas, elecciones sin ningún tipo de problema y no podemos volver a que se nos salga el país de las manos. Entonces convoco a la fuerza pública, al gobierno nacional, al Ministerio del Interior y a todas las fuerzas vivas de este país para que aunamos esfuerzos entre todos y tomemos unas soluciones contundentes y respetemos la vida de nuestros candidatos, pero sobre todo busquemos tener alertas hacia ellos en cualquier tipo de problema de seguridad que tengan, pero también detectar quiénes son las personas que merecen tener la seguridad del Estado, el acompañamiento del Estado para protegerles su vida y puedan actuar de manera tranquila en la democracia colombiana. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como ArrobaSenadoGovCol y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Damos por terminado la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentarios sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Ascrits Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marisa Pardo Roja, en el trabajo periodístico Felipe Gutiérrez y quien les habla, Luz Helena Salgado Muñoz. Le deseamos un feliz resto de domingo y no se olviden que nuestra cita es todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.